Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tenemos un nuevo video. ¿Qué es decir que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el unboxing de toda la colección de Funkos de Caballeros del Zodíaco. ¡Woohoo! Y bueno, vamos a mandar los tradicionales saluditos a RodrigoMods21, a SalvajeGamer, a Sentry, y a FelinoArtístico. ¡Eh! Saludos amigos, recuerden que si su saludo no salió en este video, va a salir en posteriores videos, los tenemos anotados amigos, no se nos desesperen, solo no queremos llenarlos de mil saludos en un video, ¿verdad? Porque van a quedar muy largos. Sí. Y bueno, vamos a comenzar con Andrómeda-Shon. Con sus cadenas de Andrómeda. Que en la película lo hicieron niña. Sí, ¿en la película? Sí, en la película que salió en Netflix. Mira nada más, la verdad está súper bien hecho, trae sus cadenas, su único talento. Ah, y gritar, hermano, sálvame, ay. Sí, para todo, para todo gritar. Su mejor arma no son sus cadenas. Son, es su hermano, que también está aquí presente, ¿verdad? Sí. Vino a salvar Sean, porque siempre se le caen los Seanes. Bueno, aquí tenemos a Icky, que le vino a salvar los Seanes. Action. Es demasiado bello para ser real. Déjenme decirles que Icky es uno de mis dos bandos de caballeros del Zodiacco, porque es muy sensual, porque vivió un infierno de entrenamiento. 2020 es el entrenamiento de Icky para todos. Y aquí podemos ver a Icky, el ave fénix, que renace de sus cenizas. Así es. Qué hermoso e imponente, ya vino a rescatar a Sean. Sí, aquí podemos ver sus colinas y sus llamas infernales del infierno, infernoso. Y lo ponemos junto a Sean, que le va a salvar sus Seanes. Y bueno, el siguiente es mi top novio de Caballeros del Zodiacco, y es el dragón Shiryu. Miren nada más, qué guapo con su matota de metalero. Como metalero de los ochentas. Así es. Es muy sensual. ¿Qué más tienes que decir sobre eso? Sí, ahorita que lo saquemos de la caja, esperemos que no se quede ciego, porque siempre se queda ciego. Por supuesto que es cuestión de arriesgar nuestras vidas cuando peleamos. Soportando los putazos. Soportando su sangre. O sea que le vale vergar su vida. Miren nada más. También tiene su dragón. Tiene sus dragones. Ah, son dos. Sí, tienen los dos. Están muy chidos. Las dos cabezas, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos al cisne de yoga, ¿verdad? Aquí lo podemos apreciar. Que le hace así sus pasos como de ballet. ¡Gene para siempre! ¡Poder del cisne! Como de ballet de cisne. Como el lago de los cisnes. Chacachachán, chacachachán. Aquí podemos ver cómo está disparando su poder. Que no me acuerdo cómo se llama. Qué pésimo fan soy. Aquí podemos ver que se puede jalar el ganso, ¿verdad? Sí, ahí el cuello del ganso. Siempre se lo jala. Y lo vamos a poner al lado de Sean, que lo salvó y lo calentó con su cosmos. Calentar a yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía. Aunque esto puede costarme la vida. Ay, otra manera de decir que le dio unos arrimonsos. Aquí podemos recrear la escena. Ay, caliéntame, por favor. Estoy muriendo. ¿Por qué siempre que haces doblajes haces esa voz? Hola amigos, soy Eli. ¿Quieren que les toque una canción? ¿Qué pedo? Eli ni siquiera hablaría así. Y lo revivió. Chins. Chins. Lo cansó demasiado. Se cansó de jalar el cuello al ganso. Y... ¿Qué? Así. Vamos con el protagonista de esta historia. Me pasó como a Lolita y a la... ...Barrera. Perdón. Phil. Disculpen ustedes. ¿Qué es? Sella. Sella de Pegasus Fantasy, vean. Pegasus Fantasy. Luz y libertad. Porque nosotros podemos comer. ¿Qué? Corazón. ¿Tate qué? De que traba. Sella. Miren lo que hermoso con sus mayones color rojo que le quedan bien pegados. Haciendo el meteoro Pegaso. Vámonos. Y su super armadura. Y su ki. Bueno, su cosmos. Y endrojándose. Y bueno, esta colección consta de solo seis figuras, ¿verdad? Esta que sigue es la última y es otro sella. Pero con su armadura ya de sagitario. Cuando se vuelve un caballero dorado. Está bien chido ese. Sí, este es ahora mi poco favorito de toda la vida. ¿De toda la vida? ¿De toda la existencia mundialística? ¿Cuál le podría ganar? Está demasiado bello. Hasta que lo vean. Se van a zurrar. Aquí podemos ver a Sella en su máximo esplendor con su armadura de sagitario. Vean nada más. Sella de sagitario. Si su brillo les molesta, pónganse lentes, amigos. Y solo brilla el éxito. Podemos ver cómo está preparando para disparar su flecha de amor. Qué hermoso y dorado es. Aquí podemos ver que tiene sus alitas también, ¿verdad? Realmente no podemos apreciar sus botitas que tan bien están hechas. Lo vamos a poner aquí en frente de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta fue la colección de Caballeros de Zodíaco de Funko Pops. Esperemos que salgan todos los dorados de estos cuatro que faltan. Tan siquiera. Y después que saquen a todos los demás. Sí, a todos los doce dorados. Déjenos... ¿Por qué los estaremos comprando? Sí, déjenos aquí abajo en los comentarios qué signos son amigos. No por chismosos, sino para ver qué Caballeros de Zodíaco son. Veas lo único que nos importa de los horóscopos. ¿Y qué más? Y dejen sus likes, no sean culitos. Y suscríbanse. Gracias amigos. ¡Adiós!